Tras los resultados arrojados en lo que va de la apertura 2015 por parte de los Tiburones Rojos de Veracruz Premier, su presidente deportivo Roberto Chagra Nassif señaló que ya se contempla la posible llegada de tres nuevos jugadores al club para la siguiente campaña, quienes reforzarían algunas de las líneas del equipo dirigido por Pedro Sorio. Y la idea es que obviamente dejar el cuadro base, finalmente se trata de eso, dejar el cuadro base, pero reforzarlo en las posiciones que estamos viendo, hay ciertas carencias. Hoy día carecemos, nos hace falta tener un portero sólido, un centro delantero y un medio de contención, es lo que más o menos hemos analizado en los partidos que hemos ya tenido. Acerca de los objetivos trazados en el presente proyecto, aseveró que esperan cumplir con ellos. Cometido tanto de la calificación como de aportar a uno de los elementos para que juegue cuando menos en liga de ascenso, creo que es una de las responsabilidades que tenemos en esta franquicia. Referente al tema de la calificación a la liquilla, apuntó que los escuelos premier tienen posibilidades de poder ingresar y de aspirar a quedar en un buen lugar al término de la campaña. Por último, destacó que luego de culminar su participación en el troneo, comenzarán con la etapa de visoreos en la región. En la cámara, Rodolfo de la Cruz. Para más deportes, Enrique Martínez.